Yo quiero hablar también hoy, Dr. Vali, que hablemos de los beneficios de un pene pequeño. Bueno, podemos hablar también de los beneficios, obviamente, y las desventajas del pene grande. Pero yo voy a hablar en pro de los hombres con pene pequeño. Yo también voy a decir algunas cosas en pro, pero nos gustaría que usted participara. Claro. Que nos diga la verdad, porque de pronto hay grupos que pueden decir, no, yo no creo que eso sea así, mi experiencia no es esa. O efectivamente, mi experiencia es esta. Ok, esto es lo primero que voy a decir de los hombres con el pene pequeño. Escuchen esto, mujeres, que los hombres de pene pequeño son más detallistas. Ellos son más románticos. Ellos no te van a llevar a la cama enseguida, porque como ellos saben que van a enfrentar un reto cuando se bajen los pantalones, ese hombre te va a enamorar y, como dicen en Puerto Rico, te va a enchular antes de que él ir allá abajo. Yo sí creo. Entonces son, pero son divinos. Así que eso es una de las ventajas, que sabes que el hombre se va a desvivir por ti. Número dos, son los mejores hombres que hacen el sexo oral, porque como saben que no son dotados allá abajo, son expertos en el sexo oral. Díganme si eso no es un beneficio. Eso es un beneficio definitivamente. Entonces, otra cosa, aparte de que son más creativos, empiezan a inventar diferentes posiciones, diferentes lugares, porque ellos quieren inventar, que te olviden del tamaño. Así que ellos inventan lo que sea. Ellos creen en el mito y porque creen en el mito luchan por compensar. Le cuento una cosa. Diga. De las mujeres que son sexualmente más ardientes y más liberales y más dadas precisamente a hacer cualquier cosa, pues son las menos atractivas. Por la misma razón. Claro, por eso mismo, porque dicen yo tengo que compensar lo que no tengo físicamente, sexualmente. Cómo no. Hace sentido. Y otro beneficio, y este tiene que ver con algo médico. Dígame usted si yo estoy aquí en lo correcto. Que los hombres con el pene pequeño tienden a tener una erección en sus vidas aún según van entrando en edad. Porque como es más pequeño el flujo de sangre que tiene que haber en el pene, tienden a tener erecciones más duraderas que los del pene grande. Sí, señora. Así es. Ahí está. Ella entendió perfectamente la explicación anatómico-fisiológica. Exactamente. Eso es cierto, totalmente cierto. Quiere decir que hay beneficios como todo en la vida. Yo quiero decir, Tomás. Diga. Y en esto te pido ayuda a ti y a todas las mujeres que nos ven. Pero está descrito así. Yo quisiera oír la opinión. Está descrito que el pene que la mujer, el tamaño del pene al que la mujer más acude, porque sabe que es el tamaño con el que más se siente mejor, es el tamaño que más o menos tiene que ver con uno o dos de sus dedos dentro de la vagina. Y ese grosor y ese tamaño no es el de un pene grande. De hecho, hay estudios hechos en cuál es el tipo de juguete sexual, la dimensión y el grosor que la mayoría de las mujeres buscan y compran con el ánimo de satisfacerse sexualmente en la masturbación. La mayoría de los que más se venden no son los grandes, son más bien los de moderado tamaño y grosor. Ok, están viendo. Yo estoy segura que si vemos los comentarios, me gustaría que me dijeras tú también, Carolina, algunos de los comentarios que han dicho las mujeres si para ti es importante el tamaño del pene. Y yo te aseguro que si voy comentario por comentario, vamos a encontrar que muchas mujeres van a decir eso. No es importante. Yo creo, doctor Vali, que los hombres están como que mentalizados, traumatizados, que el tamaño del pene es más importante para ellos que lo que es para nosotros mismos. Los hombres siempre hemos estado equivocados en la mayoría de las cosas sexuales, siempre, incluyendo todavía, que leen más y están expuestos a más cosas. La mujer no necesita ser penetrada profundamente para excitarse. Todo lo que tiene que ver con la excitación está a flor de piel. El clítoris, el punto G, la zona de los labios menores, la zona de los labios mayores, la zona perianal. Todas esas son zonas que son extremadamente excitantes tocarlas y usted no tiene que ir a la profundidad de la vagina para excitarla a ella.